Ghana, como muchos países en el sur global, está sumergida en una fuerte crisis económica debido a no solamente la pandemia, no solamente a la guerra de Ucrania, sin embargo por toda la estructura de su economía que es basada en la exportación de recursos minerales, de la falta de industrialización y hoy en día hay personas que han salido a la calle para manifestar en contra de la situación económica y el gobierno responde con la gran idea de llamar al FMI, al Fondo Monetario Internacional y las personas con quienes trabajamos en Ghana, el movimiento socialista de Ghana, han estado movilizándose, han estado en rechazo permanente con muchas organizaciones, con sindicatos, justamente a ese acuerdo con el FMI que se quiere firmar en estas semanas. Ellos han destacado que eso sería el 18, el acuerdo 18 que ha tenido ese país con el FMI desde su independencia en 1966 ¿Y qué ha traído el FMI para Ghana? Bueno, miseria, inflación, devaluación de la moneda, cosas que hemos visto en países como Argentina Entonces ellos han estado en oposición fuerte a ese acuerdo, han destacado que por ejemplo la divisa, el CIDI que es la moneda en Ghana, desde que empezaron los acuerdos con la MFI, la devaluación ha sido 38 mil por ciento desde 1988 hasta ahora. O sea, es difícil de contabilizar todo lo que han sido las pérdidas a su economía. Ellos han manifestado que no se necesita otro acuerdo con el FMI, lo que se necesita son transformaciones a la economía. Ghana, como otros países en África, es un país rico en recursos naturales, sobre todo el oro, pero ese país tiene sus leyes, tiene sus códigos mineros estructurados para que las multinacionales puedan llegar, robar el oro y no dar ningún aporte a la economía. Ellos reciben menos de 1.7 por ciento de las regalías del oro al país. Entonces es solo un ejemplo de cómo el gobierno permite ese saqueo de las multinacionales. Entonces me parece interesante traer esa historia de otra vez cómo el FMI, cómo las multinacionales, pues trabajan conjuntamente para no ayudar a la economía. Ellos han dicho que el FMI no quiere que la economía crezca, quiere que el país pueda pagar su deuda. Entonces es importante saber de esa noticia, saber que los pueblos en Ghana están en lucha, que se están haciendo esas conexiones entre todos los países que han sido saqueados por instituciones como el FMI a lo largo del mundo y pues les dejo con eso.